Buenas tardes, señor Avendaño. Estuvimos en Buenos Aires. Sí, en la madrugada de hoy arribamos acá a la localidad después de haber estado toda esta semana en la ciudad de Buenos Aires, donde tuvimos reuniones tanto con la empresa y también concurrimos al Ministerio de Trabajo de Nación, donde teníamos una audiencia pendiente a la que concurrimos y en donde la empresa presentó la propuesta, ya que es de conocimiento público, donde ellos quieren negociar tanto los reintegros de pasaje como las VAES que se encuentran pendientes y la futura. Así que en ese marco, los sindicatos lo que hicimos fue justamente eso, recepcionar las propuestas y pedir también información y documentación para analizarlas y posteriormente volcarlas seguramente cada uno de los sindicatos a los afiliados a través de la asamblea. Así que esta digamos que ha sido la reunión mantenida en lo que hemos tratado en la ciudad de Buenos Aires. O sea, lo próximo se viene una asamblea. Sí, nosotros en particular, seguramente que para el día lunes, más tardar martes, estaremos haciendo en principio una reunión de comisión directiva con nuestros cuerpos de delegados para detallar bien e informarle bien de lo que se trata, de menuzar bien cada una de las propuestas, para que tengan todos conocimiento y durante el transcurso de esa semana seguramente que estaremos llamando a una asamblea general para que todos los afiliados estén informados y todos definamos qué hacer con respecto a las propuestas que nos han presentado la empresa ICRT.